SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy es el Día del Padre. Nosotros no tenemos regalo, pero sí hablaremos en el programa de Padres de Cine. También tendremos a un gran compositor de musicales. Charlaremos con un mito del deporte, el exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán. Y en Cine Incómodo traemos una película antimilitarista, Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. Voy a hacer que 10 hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía. ¿Penas de muerto? ¡Por cobardía! Este es el sumario de hoy. Si os gusta, quedaos con nosotros. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Nuestro protagonista esta semana no es un director, ni una estrella, ni practica ningún oficio directamente relacionado con el cine. Sin embargo, su obra ha tenido una gran repercusión cinematográfica. Nos referimos al compositor Andrew Lloyd Webber, autor de musicales teatrales. Títulos como Jesucristo Superstar, Evita, Cats, Sunset Boulevard o El fantasma de la ópera le han convertido en uno de los grandes del género. El próximo miércoles día 22 cumple 75 años y por eso queremos homenajearle. Algunos le idolatran. La única cosa buena que ha salido de su país es Andrew Lloyd Webber. Otros, en cambio, no pueden soportarle. Es lo malo de vivir aquí. Es hoy los musicales de Andrew Lloyd Webber. Lo cierto es que Andrew Lloyd Webber ha sido y es uno de los grandes renovadores del teatro musical de las últimas décadas. Hasta la fecha ha producido 16 musicales, numerosas producciones para televisión, una misa de Requiem en el latín y dos bandas sonoras. Entre sus premios destacan 7 Tonys, 3 Grammys, un Emmy y un Oscar, lo que le convierte en miembro de EGOT, el selecto club de 18 personas que han ganado los 4 grandes premios del mundo del espectáculo. Aunque el compositor dice que su mayor premio los recibe todos los días en la calle. Lo más satisfactorio de este trabajo es cuando vas por la calle y alguien te dice me encantó su último musical, o tal vez su último musical era basura. Yo siempre les contesto, estoy absolutamente de acuerdo. Sus canciones trascienden el ámbito del teatro musical y han sido cantadas por todo tipo de artistas. Ha sido representante de Reino Unido en Eurovisión, juez en diversos talent shows de la televisión británica y estuvo a punto de debutar también como actor de cine. Me ofrecieron el papel de Mozart en la película Amadeus, pero lo rechacé. Les dije, es algo muy halagador, pero si tengo que hacer un personaje en el cine, será con mi propia música, no con la de Mozart. En 1992 fue nombrado caballero del Imperio Británico, tiene el título de varón y es el segundo músico vivo más rico, solo superado por Paul McCartney. En definitiva, como dice su amiga, la cantante Petula Clark, No creo que nadie haya conseguido el nivel de impacto que Andrew ha tenido en el musical teatral. Él es la realeza del género. Es un tipo de majestuoso. Su padre era el director del London College of Music. Su madre, profesora de piano, y su hermano Julian, un violonchelista de renombre. Andrew Lloyd Webber nació con la música en sus genes y con cuatro años ya tocaba el piano y el violín. Desde muy pequeño le atrajo también el teatro musical. Tenía un teatro de juguete con muñequitos que construí yo mismo para representar en él musicales basados en Macbeth o la importancia de llamarse Ernesto. Andrew acompañaba estas representaciones con las canciones que reproducía en un gramófono, hasta que un día decidió componer su propia música. Como resultado compuse una pieza musical titulada Teatro de Juguete, cuando tenía nueve años. Andrew Lloyd Webber tenía 17 años y estudiaba música cuando un día recibió una carta que iba a cambiar su vida. Se la mandaba otro estudiante llamado Tim Rice y decía así. Querido Andrew, me han dicho que estás buscando un letrista para tus canciones. He estado escribiendo canciones pop durante algún tiempo y sobre todo disfruto escribiendo las letras. Me pregunto si considerarías que vale la pena conocerme. Firmado Tim Rice. A Lloyd Webber le interesó y a partir de entonces Tim Rice y él formaron pareja artística. Juntos escribieron varios musicales que no lograron estrenar. Tim Rice. Durante tres o cuatro años intentamos, con ayuda de un agente, que alguien se interesara por estos musicales, pero no ocurrió nada. Lo único que conseguimos fue representar en un colegio el musical de José. El musical de José era una cantata pop basada en la historia bíblica de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. En 1968 se estrenó por primera vez en un colegio y pronto se convirtió en un clásico de las representaciones escolares. Esto era lo que contaba al respecto Bono, cantante de U2. La única vez que mi madre, que murió cuando yo tenía 13 años, me escuchó cantar en público, fue haciendo el papel del faraón en el musical de José. El éxito de este musical amateur hizo que la pareja de compositores comenzara a trabajar en la música y el libreto de otro proyecto más grande que también tenía trasfondo religioso. Era Jesucristo Superstar, la obra que definitivamente les lanzaría la fama. Comenzaba así la carrera de éxito de Andrew Lloyd Webber. Nosotros no vamos a recorrerla toda hora, sino que nos vamos a centrar en los cuatro musicales suyos que han sido llevados a la pantalla. Antes de convertirse en musical teatral, Jesucristo Superstar se grabó como disco conceptual. La razón por la cual Jesucristo Superstar se editó primero en disco fue porque al principio nadie quería representarla en los teatros. Todos los productores de Londres me decían, debes de estar bromeando. Fue el peor comienzo de la historia. El éxito del álbum hizo que se produjera a partir de él el musical teatral y en 1973 fue llevado al cine por el director Norman Youson, en una película que resultó tan polémica como exitosa. Todos pensaban que era un gran avance en la forma de acercar la religión a los jóvenes, pero realmente Tim y yo lo que queríamos era contar una historia conocida de una forma diferente. No buscábamos ofrecer un punto de vista religioso. Tim Rice y Webber utilizarían la misma técnica en su siguiente obra, Evita. Primero editaron un disco con la música, y cuando todo el mundo se había familiarizado con sus canciones vino el musical, que en 1978 se estrenó en los escenarios de Londres. La idea de hacer un musical sobre la esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón se le ocurrió a Tim Rice. Un día oí un programa de radio en mi coche sobre Evita, y me pareció que la suya era una gran historia. Empecé a investigar y cuanto más descubría sobre ella, más fascinado me sentía por Eva Perón. Desde finales de los años 70 fueron más de 10 los intentos frustrados para llevar Evita al cine, intentos que siempre tropezaban con algún obstáculo, empezando por el continuo veto de la administración argentina. Actrices como Olivia Newton-John o Michelle Pfeiffer sonaron como candidatas en distintos proyectos, pero al final fue la actriz que más lo persiguió la que se hizo con el papel, Madonna. Antonio Bandera, Jonathan Price y ella fueron los protagonistas de la versión cinematográfica que Alan Parker dirigió finalmente en 1996. Una canción interpretada por Madonna y que había sido compuesta especialmente para la película, le hizo ganar a Weber su único Oscar hasta la fecha. Mi canción favorita es la nueva canción You Must Love Me. Es hermosa, es simple y sobre todo no la había oído ya un millón de veces. Y no la había oído un millón de veces. Tras Evita, Tim Rice y Weber decidieron separarse y el compositor trabajaría a partir de entonces con diferentes letristas. En 1986 estrenó en los teatros El fantasma de la ópera, que se iba a convertir en el musical de más larga duración en cartel de la historia de Broadway. Compré el libro en Nueva York y enseguida vi en él una oportunidad como compositor de contar esa historia de manera diferente a como se había hecho hasta entonces. Y además de forma musical, porque trata de un hombre con deformidades que no puede expresar el amor que siente por la joven cantante y la forma de hacerlo es componiendo música. El fantasma de la ópera dio el salto al cine en 2004 de la mano del director Joel Schumacher. Ah, tú eres la que ha cantado como un ángel hoy. Padre decía, cuando esté en el cielo, te enviaré un ángel de la música. Padre ha muerto, Raúl, y me ha visitado el ángel de la música. Oh, no hay duda. Schumacher apostó por el poco conocido por entonces Gerard Butler en el papel del fantasma, mientras que Amy Rossum daba vida a su amada. Déjela cantar para usted, Messy. Le han enseñado bien. De acuerdo. Adelante, no se atimidan. Vamos, vamos, cante, cante. El fantasma de la ópera funcionó bastante bien en taquilla, todo lo contrario que la siguiente adaptación al cine de los musicales de Andrew Lloyd Webber. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Te ha comido la lengua el gato? Cats, estrenada también con gran éxito en el teatro en 1981, se basaba en un poema de T.S. Eliot, que Andrew adoraba desde niño y era una historia protagonizada por gatos. ¿La capa celeste? Arriba, muy arriba en el cielo, donde el gato que más lo merezca renacerá en otra vida, para poder ser quien siempre ha soñado ser. ¿Y cómo lo elegirán? Cantando su propia canción, claro. La adaptación al cine estrenada en 2019 tenía todas las papeletas para triunfar. Era uno de los musicales de mayor éxito de la historia teatral, dirigido por un director como Tom Hopper, que ya había rodado otro musical multipremiado como Los Miserables, y con un reparto de nombres ilustres como Ludi Bench, Jennifer Hudson, la cantante Taylor Swift o el veterano Ian McKellen. Solo quería desearle muy buena suerte. Soy un gran admirador de su trabajo. ¿Alguna vez se pone nervioso? No, no, todo es práctica, 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 y nada puede salir mal. No toquemos madera. Sin embargo, la película resultó un fracaso estrepitoso que provocó grandes pérdidas a la Universal. Su diseño de producción, el ridículo aspecto de los protagonistas y otras calamidades hicieron que la película arrasara ese año en los Razzis, los premios a las peores películas del año. Y todo el mundo renegó de ella, desde el propio Andrew Lloyd Webber hasta los actores, pasando por la crítica y el público. Mire, señor Sheffield, hay un gato en su terraza. Le doy de comer un poco de vez en cuando. Creía que los odiaba. Odio los de Andrew Lloyd Webber. Lo último que sabemos de Andrew Lloyd Webber es que se ha unido a Antonio Banderas para formar la empresa Amigos para Siempre, que va a producir teatro musical en español, y ha sido el encargado también de componer el himno para la próxima coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Y es que, a pesar de sus 75 años, Andrew Lloyd Webber tiene claro que la hora de su retirada está aún lejos. Creo que soy la persona más afortunada del mundo porque he podido hacer toda mi vida la cosa que más amo, que es componer canciones. Empecé en 1967. Todavía sigo y no tengo ninguna intención de parar. Y del cine de Andrew Lloyd Webber al cine que tenéis que adivinar vosotros. Estos son los tres títulos que tenéis que descubrir esta semana en nuestro juego de las películas. Estaba allí sentado. Y entró el mexicano más grande que he visto jamás. ¡Gigantesco! ¡Joder! Y entró allí como si el bar fuera suyo. Nadie sabía qué pensar, ni cómo catalogarlo. Pero ahí estaba. ¡Imparable! Era muy oscuro. No me refiero a oscuro de piel. No, era distinto. Como si caminara siempre en una sombra. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena, de mi corazón! Buenas noches. ¿Quiere ganar cinco dólares? ¿Cinco dólares? No quisiera parecer curioso, pero ¿qué tendría que hacer? Acompáñenme al Hotel Waldo Rich y le muestro a algunas personas y vuelvo a traerle aquí. ¿Y puedo preguntarle por qué quiere mostrarme a mí a la gente del Waldo Rich? ¡Oh, es un juego! Habrá oído hablar de él. Es una gincana. Si soy la primera en encontrar a un vagabundo, gano yo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Es norteamericano? Sí, señor. Digo, sí, señora. No conozco a muchos norteamericanos. Sinceramente, yo tampoco a muchas mujeres vestidas así. ¿Le gusta? Abróchemelo, por favor. ¿No puede? Bueno, es que... Siempre tiemblo cuando me siento feliz. Tres diálogos y tres temas de sus bandas sonoras eran las pistas que os dábamos y ahora vengo yo como siempre y os doy las respuestas para que comprobéis si habéis acertado. Empezábamos con Steve Buscemi hablando en una taberna del mariachi al que daba vida Antonio Banderas, el desesperado de Robert Rodríguez y tras el diálogo sonaba el propio Banderas acompañado de los lobos en la canción del mariachi. En el segundo diálogo nos encontrábamos con Karen Lombard y William Powell en Al servicio de las damas de Gregory La Cava, película del año 1936 que tenía como tema central de su banda sonora el clásico Manhattan Serenade de Luis Alter. Y terminábamos con un Gregory Peck nervioso subiéndole la cremallera del vestido a Sofía Loren en Arabesco de Stanley Donen con música de Henry Mancini. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo es el Día del Padre y nosotros queremos celebrarlo también con una galería cinematográfica, una suerte de diccionario sonoro con diálogos de películas que nos muestra esos rasgos cariñosos y a veces no tanto que tienen los padres de cine. En los siguientes minutos vamos a repasar de la A a la Z un montón de sentimientos vistos en las películas con los que probablemente muchos padres se van a identificar. A de alimentar. La primera obligación de un padre es mantener vivos a sus hijos. Hay que protegerles, vestirles, darles cobijo y por supuesto alimentarles. ¡Ay papi, tengo hambre! ¡Y yo también! ¡Un momento! ¿Hacéis ese basurero detrás del supermercado? ¡Ya lo que he encontrado! ¡Un cogollo de lechuga! No hay más que quitar las hojas de fuera. Bueno, ¿eh? Pero eso no es suficiente para vivir, claro, y habría que recurrir a otras A's. La A de apoyo, la A de aliado, la A de abrazo. En resumidas cuentas, la A de amor. Fíjame, lo necesito. ¿Necesitas qué? Sentir lo que es el amor de un padre. Esta cama es demasiado pequeña, tú demasiado mayor y yo demasiado viejo. Cuéntame cosas de cuando era pequeño. B de baloncesto o béisbol. En las películas americanas, ese deporte al que juegan los hijos y que los malos padres nunca van a ver porque están muy ocupados, también valen funciones escolares o cualquier otra actividad en el colegio. Acabo de entrar por la puerta, ¿qué he hecho? Perderse el concurso de talentos. No, pero no me lo he perdido, es el jueves que viene. No, era el jueves pasado. Estaba en el calendario del colegio. ¿Qué hizo? De abanderada. Estuvo un mes y medio practicando, John. Ella creía que ibas a ir. C de cariño y cuidados. Dos palabras que siempre están en el pensamiento de cualquier padre atento. Hola, papá. ¿Qué te pasa, cariño? ¿No te encuentras bien? ¿Tienes ganas de vomitar? Un poco. ¡Cierto! Gil. D de dejado. Volvemos a los malos padres, esos que pasan olímpicamente de sus hijos. He pensado que podríais llevarle a dar una vuelta. Le estoy enseñando a Larry mi coche. Apaláncalo delante de la tele, es lo que le gusta. Sí, eso. E de enseñar y educar. Lo contrario que los anteriores. Un buen padre se preocupa siempre de enseñar y educar bien a sus hijos en todos los aspectos. Vamos a ir al partido. He dicho que es posible que vayamos al partido. ¿Qué significa es posible? ¿Igual que es probable? No, probable significa que hay bastantes opciones de ir. Posible significa que puede que sí, puede que no. Aunque hay algunos que se pasan y aquí también valdría la E de exigente. Mikey, ¿qué desorden es este? ¿Por qué están los calcetines blancos en el mismo cajón que los de color? Y las camisas del colegio mezcladas con las de los domingos. No irás a ninguna parte hasta que no lo ordenes como es debido. Y no queremos olvidarnos de otra E, que resulta también bastante común, al menos en el cine. La E de enfrentamiento. Parece como si tú y yo desde siempre estuviéramos en guerra. En guerra, dices, solo creí que no nos gustábamos. Quiero, quiero que seamos amigos. En las películas, raras son las relaciones entre padres e hijos que no atraviesan una crisis en algún momento. Siempre hubo problemas entre padres e hijos. El conflicto es tan grande que hasta uno de los diez mandamientos está dedicado especialmente a esto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Por otra parte, los nietos son un regalo que Dios nos hace por no haber matado a nuestros hijos. Volveremos a hablar de ello cuando lleguemos a la R. F de fracaso escolar. Uno de los grandes quebraderos de cabeza para padres con hijos en edad de estudiar. Gil, Karen, no deberían ver el hecho de que Kevin vaya a una escuela especial como si fuera únicamente un fallo de ustedes. No, es culpa del perro. G de generosidad. Generosidad y sacrificio. Los padres lo dan todo por sus hijos y hacen por ellos cualquier cosa. Incluso desaparecer cuando se lo reclaman. Papá es ella. ¿Quién? La chica de la que te hablé, Laila. Tienes que largarte. Vete, vete, vete. Calma, hijo. No voy a delatarte. Pero me alegro de ponerle cara a estas bragas. H de herencia. En los pies ha salido entero a tu padre. Cuando te descalzas te huelen igual, igual que él. Un olor intenso, fuerte. Yo casi no puedo respirar. Y de intranquilidad. Estado natural en el que viven los padres hasta que sus hijos se hacen mayores. Tienes una hijita, una niña adorable y preciosa que te mira y te quiere de un modo que jamás hubieras imaginado. Después llega un día en que quiere que le agujereen las orejas y que la dejes a una manzana antes de llegar al cine. A la que te descuidas lleva sombra de ojos y tacones. Desde ese momento vives en un continuo estado de pánico. J de joya. El padre ideal tiene como los buenos jamones muchas jotas. Jovial, juicioso, justo. Gracias a él soy la persona más feliz, más confiada y más equilibrada que hay en el mundo. Papá, te quiero. Eres el mejor. Condimento que nunca falta cuando padres e hijos salen a comer en una película americana. Yo tomaré uno con mostaza y un taco. Frankenstein, ¿tú qué quieres? Treinta bolsitas de ketchup. De acuerdo. Treinta bolsitas de ketchup. L de lúdico. Otra cualidad del padre ideal. No hay mejor papá que aquel al que le gusta jugar y divertirse con su hijo. Madre mía, son las dos y media de la madrugada. Estarás machacado. En fin, hoy me he divertido. ¿Tú te has divertido? M de modelos. El cine nos ha dado buenos ejemplos de lo que es ser un buen padre. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente. Aquí, Atticus Finch, el personaje al que daba vida Gregory Peck en matar a un ruiseñor es el número uno, el padre que enseña a sus hijos los valores de la tolerancia y el respeto. Pero hay otros grandes padres de cine que también resultan ejemplares. Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá. Sí, ya iremos, sí. Tengo hambre. ¿Qué comeremos? Y esos hombres son malos. Gritan mucho. Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh? Roberto Menigni en La vida es bella, Will Smith en En busca de la felicidad, Alberto Closas en La gran familia, Robin Williams en Señora Dufaya, Lamberto Magionari en Ladrón de bicicletas y muchísimos más. Hasta podemos tomar ejemplo de padres de dibujos animados como Mufasa, Gepeto o Marlin, el pez payaso de Buscando a Nemo. Es mi hijo. Se lo han llevado unos buceadores. Uy, vaya pobre pez. Humanos, se creen los dueños de todo. Serían americanos. Qué pena, qué buen padre. Está buscando su hijo. N de necesario. Supongo que un chico de su edad necesita a un hombre en casa. Sí, bueno, depende del hombre. Había un hombre en la mía. Me despertaba por las mañanas tirándome cigarrillos encendidos. Eh, hijo puta, levántate y prepara el desayuno. Además, hoy en día ni siquiera es necesaria su colaboración para venir al mundo. Muy fácil, fui a una clínica, me dieron esperma congelado, lo descongelé en casa, lo inserté y estoy embarazada. Eso es todo. Y ahora el papá congelado y tú vais a tener un hijo. No es un papá congelado. Eñe de ñoños. No solo los críos, también los padres pueden resultar tan ñoños como ellos. Uno puede ser el tipo más duro del mundo, pero cuando tienes un bebé y le miras y notas que siente que eres su padre... Te sonríe de repente. Es un momento... No, no puedo explicarlo. Es algo mágico. O de obligaciones. Obligaciones en el buen sentido. Tengo campamento de invierno hasta las cuatro, clase de ballet hasta las cinco y media. Cinco y media, muy bien. Y procura no llegar tarde porque a los niños no nos gusta que nos recojan los últimos. Entendido, lo he pillado. Pero también en el malo. Su padre le echó de casa cuando tenía 15 años. Y él entiende el tener hijos como un trabajo, como una carga, como estar en prisión en vez de estar en un parque. También nos valdría en esta letra la O de obsesión. Esos padres que están obsesionados con que sus hijos sean genios. Papi, ¿cuál de estas es la raíz cuadrada de 8.649? 93. Son como esponjas que él esperando absorber. P de paciencia. La que esos padres obsesivos pierden tantas veces con sus hijos. Pero ¿cuántos millones y millones y millones de veces te he explicado estos logaritmos? Es que eres tonto, ¿qué? Q de querer. Simplificándolo mucho, querer incondicionalmente a tus hijos es la base de todo. Lo demás viene rodado. Desde que nacieron mis hijos, en cuanto les vi, me volví loco por ellos. Siento adicción por mis hijos, señoría. Les quiero con toda mi alma y solo pensar que no puedo estar con ellos, que no puedo verles cada día, es como si me dijeran que no puedo respirar. No puedo vivir sin aire y no puedo vivir sin ellos. R de reconciliación. Para esos padres e hijos enfrentados de los que hablábamos al principio, hoy, Día del Padre, sería una buena fecha para la reconciliación. Tal vez tú y yo no tenemos las relaciones que deberíamos tener. ¿Qué clase de relaciones son esas? Pues las de un padre y una hija. Es el momento preciso. Solo hace falta reconocer los errores y perdonarlos. Te he fallado, Iris. He sido un padre horrible. No lo creo. Creo que eres de floración tardía. Ese de sueños. Un padre y sus buenos consejos son los mejores aliados a la hora de perseguir tus sueños. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ven por ello y punto. T de tolerancia. Hay que ser tolerantes, hay que ser permisivos, pero siempre hasta cierto punto. Tengo sed. ¿Qué quieres? ¿Gaseosa? ¿Te dejan tomarla? No lo sé. Mi madre decía que la gaseosa pudre los dientes, pero de todos modos se te caerán, así que a pudrirlos, ¿no? Dos limonadas, por favor. U de universidad, universidad de la vida, claro. ¿Recuerdas cuando fuiste conmigo a comprar comida para peces y viste aquel perrito y quisiste quedártelo, pero yo te recordé que había que limpiarlo y alimentarlo y enseñarle a hacer sus cosas? ¿Sí? Pues esto es algo así, pero con un ser humano. Hay quien piensa que no todo el mundo vale para este oficio y que se debería de tener algún tipo de cualificación para poder ser padre. Necesitas licencia para tener un perro o para conducir necesitas licencia hasta para pescar, pero dejan que cualquier hijo de puta sea tu padre. V de vida. Eso es lo que sienten los padres no cualificados cuando tienen hijos, que sus vidas se han ido al garete. Dijiste que no iba a cambiarnos la vida tener un hijo y ahora quieres que venda mi coche y que me deshaga de mi gato. Solo estás de dos meses y nuestras vidas son ya prácticamente irreconocibles. Lugar en el que pasan muchas horas los padres cuando sus hijos son pequeños. Contiene la X como en pasapalabra. X de sexo. Solo quieren una cosa. Tú sabes exactamente qué cosa es esa porque es lo mismo que tú querías cuando tenías su edad. Es una de las grandes preocupaciones de los padres, sobre todo cuando son adolescentes. Conduce con cuidado y no olvides abrocharte el condón. ¡Papá! ¿Qué? ¡Cinturón! ¿Qué quiero decir? ¡Cinturón! Y de yerno. Esa preocupación se transforma en pánico cuando un día se hacen mayores. Tengo novio y voy a casarme. Papá, no me mires así de algo. Disculpa, ¿qué has dicho? Papá, he conocido un hombre en Roma. Es maravilloso, inteligente y vamos a casarnos. Bueno, esto, esto es ridículo. Eres, ¿qué? Eres demasiado joven para casarte. ¿Joven? Vamos, tengo 22 años. Y en el día de su fiesta, Z de zarzaparrilla. Como no queremos fomentar desde aquí el consumo de alcohol, vamos a terminar brindando con zarzaparrilla, como los abstemios del viejo oeste, por todos esos padres reales o de cine que a veces no son perfectos pero siempre resultan entrañables. Eh, Gil, tú que tienes buena memoria. ¿Fue en tu boda, en la de Helen o en la de Susan en la que me emborraché? En las tres, papá. Felicidades. ¿Pero en cuál le di un puñetazo al director de la orquesta? Fue en la mía. Tengo fotos, las voy a ampliar para cuando se celebre el juicio. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana charlamos con un auténtico mito del deporte español. Juan Antonio Corbalán el jugador de baloncesto 12 veces campeón de liga y 3 de Europa con su club el Real Madrid y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 con la selección española entre otros muchos títulos. Juan Antonio Corbalán es el productor de un documental Shooting for Mirsa sobre uno de los mejores jugadores de su generación el yugoslavo Mirsa de Libasic y hemos charlado con él sobre este documental sobre cómo se ha retratado en el cine el baloncesto y las vidas de grandes deportistas. Esta película surge del interés de una persona del mundo del cine que era César Bea que surgió de un libro que yo, una novela que yo escribí que se llamaba Conversaciones con Mirsa y que a César Bea le gustaba muchísimo y entonces pues a partir de esa pequeña novela nos pusimos a ver cómo podíamos contar la vida de Mirsa y salió salió la película tal, bueno o el documental tal y como se puede ver en las pantallas aunque no tiene relación argumental con lo que era la novela. Bueno, yo conozco a Mirsa desde que tenía 15 años coincidimos en los campeonatos de Europa juveniles y Mirsa tenía una elegancia y una posición en cualquier situación del campo que a mí se me hacía muy especial. El documental lo podemos hacer con una parcela épica o con una parcela de suelo. Mirsa era muy de suelo. Mirsa a pesar de pertenecer a la crema de la sociedad era alguien que se expresaba especialmente bien en lo que era la vida pegada al terreno. Tú vas a hacer como tu padre estamos sentados comiendo tú vas a mirarme y me vas a decir Lolo hazte un poquito como algo mareado y yo le decía a Mirsa si estás mareado pues volvete al baño bueno era un secreto a voces que se iba al baño a fumarse un cigarro. Y además Mirsa no era una persona ejemplar como muy bien queda de manifiesto en la película en la frase esa que dice su hijo dice yo me siento orgulloso de que mi padre fuera un padre para todo el mundo fuera un ejemplo para todo el mundo pero no lo fue para mí. Yo Mirsa como padre había solo el último año de su vida porque antes de eso fue un poco un hombre público sí un hombre público y fue un periodo emocionante y lindo de mi vida bonito pero estaba seguro que mi padre no irá a vivir mucho tiempo y bueno pues eso lo que quiere decir únicamente es que la vida muchas veces no es siempre ideal y la vida de los grandes como era Mirsa pues no tiene por qué ser ideal y que todos en mayor o menor medida pues aprendemos a vivir con las determinadas contradicciones. Yo creo que todo el mundo que hemos escrito algo siempre tienes la sensación y siempre tienes como esa idea mitificada de que llevarlo al cine sería maravilloso yo entiendo que no todas las novelas a todos los escritos pueden llegar a ser especialmente buenos y no todos aquellos que puedan ser buenos se pueden llevar a las pantallas pero nunca tuve la sensación de que algo mío pudiera llevarse a la pantalla. Siete jugadores ¿no es eso? Bueno seis porque yo no cuento ¿Por qué no? Porque soy bajito y no sirvo a... Creía que en Indiana todos jugaban a baloncesto La mayoría sí pero no todos quieren entrar en el equipo Puedo asegurar que cuando empezamos con esta iniciativa yo tenía como si dijimos los personajes pues creo que Hugh Jackman daba un perfil vamos a decir parecido a lo que podía ser Mirce Alibasic Lucha con nosotros Con vosotros unirme al equipo a los X-Men Y también creo que debe ser una persona alta y todo eso Si hubiéramos visto algo donde el protagonista hubiera tenido que hacer de Mirce tendría que saber jugar a baloncesto y todo eso pero yo tenía a ese actor como más o menos identificado con el personaje Bien para los que no lo sepan me llamo Norman Dale fui entrenador de baloncesto durante diez años pero hace doce que no ejerzo así que aprenderé de vosotros y vosotros aprenderéis de mí Yo las veía las típicas americanas creo que llamaba Jussius una de las que vi donde era el típico entrenador y tal la universidad El entrenamiento será algo distinto de lo que estáis acostumbrados pero como veréis todo tiene su porqué el baloncesto es un deporte y es voluntario no es una obligación Bueno a mí esa película me parece un poco obvia ¿sabes? la humanidad puede hacer me gustan las cosas que tienen que tienen mucho enganche con lo que es la realidad Mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos tres meses Vamos a comenzar por algo muy sencillo os colocáis en parejas hacemos dos calles comenzamos con un trenzado de pases fintas y tiros al lado Aunque luego tú puedas hacer un escenario magnífico y un argumento que pueda ser con cierta tendencia a lo épico o a lo narrativo en algún sentido tiene para mí tiene que ser algo natural y creíble Hola me llamo Stanley Sugerman yo soy un cazatalentos de baloncesto trabajo para la NBA su hijo juega muy bien muy muy bien Pero en el resto de las películas no creo que el baloncesto tenga un elemento argumental especial específico creo que casi todos los deportes están ligados fundamentalmente a la parte cinematográfica por la espectacularidad pero de unos pequeños años Jugaré con un equipo universitario campeón y luego jugaré en la NBA Y entonces no es solamente el baloncesto cualquier deporte nos sirve como una magnífica plataforma para entender que el secreto para mí el gran secreto de la vida no es eso que dicen entender el carpe dian como aprovecharte mucho y disfrutar mucho lo que estás haciendo en el momento sino disfrutar el momento para poder ir organizando la mejor expresión de tu vida y de la gente que tienes a tu alrededor y eso sí que podía ser un magnífico ejemplo para todos nuestros deportistas más jóvenes Sucedió una noche el cine clásico en la SER Jack Bourbon presenta Cine incómodo Basta no estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo Sexo Violencia Religión Política ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez Las películas más polémicas de la historia del cine ¿Qué tal amigos? Stanley Kubrick ya pasó por esta sección hace unas semanas con Lolita y volverá a hacerlo próximamente con La Naranja Mecánica y es que el director americano tuvo siempre bastantes problemas con la censura y las reacciones que provocaban sus películas El film que os traigo hoy es Senderos de Gloria un título que tiene para nosotros un significado especial aunque la película se rodó en 1957 no se estrenó en España hasta 1986 casi tres décadas después fue el último título de la lista negra de películas prohibidas por la censura franquista que tras la muerte del dictador fuimos recuperando poco a poco para la exhibición en nuestro país Vamos a recordarla Senderos de Gloria está inspirada en hechos reales durante la primera guerra mundial y como consecuencia del fracaso de un ataque francés contra una posición alemana un general hizo fusilar a cuatro soldados acusados de cobardía Yo no fui cobarde no hay derecho a que se te deshacen y yo tampoco soy cobarde caballero han de entender que la razón por la que fueron elegidos es indiferente cualquiera que sea de este juicio dependen sus vidas en realidad solo eran chivos expiatorios que pagaban por una derrota cuya única responsabilidad se debió a la ambición y a la incompetencia de unos cuantos generales Lo que quiero señor es que se dé cuenta de que no son unos cobardes si no salieron de las trincheras es porque le resultaba imposible La orden era de atacar su deber era obedecer esa orden no podemos dejar que los soldados decidan si una orden es posible o no si resulta imposible la única prueba válida serían sus cadáveres en las trincheras La costumbre de ejecutar soldados seleccionados aleatoriamente como castigo a las faltas de toda su unidad provenía de las legiones romanas lo llamaban diezmar y consistía en dar muerte a uno de cada diez legionarios como medida disciplinaria El ejército francés la adoptó en algunas ocasiones durante la gran guerra Coronel los soldados son como los niños un niño quiere que su padre sea firme ellos piden disciplina ya y un modo de mantener la disciplina es fusilar de vez en cuando En senderos de Gloria vemos como un regimiento francés recibe la orden de tomar una colina controlada por los alemanes tras esa acción considerada imposible solo se esconde la ambición de un general que espera conseguir un ascenso si logra el objetivo ¿Ha calculado el porcentaje de bajas? Sí digamos que un 5% morirá en el primer envite otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir es un precio terrible coronel pero tendremos la colina de las hormigas pero como era de esperar la ofensiva es un desastre y el general monta en colera Mi general según los primeros informes la ofensiva ya ha fracasado los hombres retroceden hasta nuestras trincheras Mayor Sintoban disponga el relevo inmediato del regimiento 701 que los lleven al castillo de Necle si esos cobardes nos enfrentan a las balas alemanas se enfrentarán a las francesas Incapaz de aceptar que la culpa es suya el general ordena un consejo de guerra en el que tres soldados elegidos al azar son juzgados y condenados a morir fusilados para servir de ejemplo En nombre del pueblo francés el cabo Philippe Paris el soldado Maurice Feror y el soldado Piel Arnord del regimiento 701 habiendo sido declarados culpables de cobardía frente al enemigo serán pasados por las armas inmediatamente Senderos de Gloria se basa en una novela homónima escrita por Humphrey Cobb a partir de sus vivencias en el frente durante la primera guerra mundial No tengo miedo de morir mañana sino de que me maten Pues sí que te aclaras Oye ¿y si te liquidan tú que prefieres? Bayoneta o ametralladora? Ametralladora claro A eso voy Las dos son trozos de metal que te rajan las tripas pero la ametralladora es más rápida y casi no duele porque es limpio eso que demuestran Que la mayoría de nosotros teme más que leyeran a que le maten Stanley Kubrick que había leído esta novela de joven y le había impresionado mucho quería llevarla a la pantalla pero la United Artists no aprobaba el proyecto hasta que el guión cayó en manos de Kirk Douglas que convenció al estudio para darle el visto bueno comprometiéndose él mismo a coproducir y protagonizar la película aceptando además rebajarse considerablemente su salario como actor General Miró si es posible me gustaría que me nombrase abogado de los acusados tendré que estudiarlo ya le contestaré yo creo que podemos concedérselo Polo considérelo resuelto junto a Kirk Douglas como el coronel que se encarga de dirigir el ataque y más tarde de la defensa de los soldados en el consejo de guerra destacan también los actores George McReady y Adolf Menjou los dos generales franceses que son los auténticos villanos de la historia me alegra que pudieras asistir George estas cosas siempre son magras pero hubo cierto esplendor en la ejecución nunca había visto un asunto así mejor llevado murieron maravillosamente durante el rodaje Kubrick tuvo el primero de sus legendarios agarrones con un actor obligando a Menjou a repetir una misma escena decenas de tomas hasta quedar satisfecho con su interpretación el actor montó en cólera y recurrió a Kirk Douglas como productor para que amonestase a Kubrick pero Douglas se puso del lado del director nunca he conocido un director tan pelmazo como Stanley Kubrick lo peor es que lleva razón la película se rodó en Alemania en la región de Baviera los soldados franceses estaban interpretados por más de 600 policías alemanes del departamento de Múnich no están avanzando el bombardeo se aleja de ellos y están aún en las trincheras sí señor capitán Nichols ordene que los 75 disparen sobre nuestras posiciones es que con todo capitán ha entendido el significado de mi orden sí señor pues transmítala capitán las dos escenas más famosas de la película son el famoso traveling de las trincheras con el que la cámara de Kubrick va recorriendo todo el laberinto de zanjas y mostrando a los soldados llenos de barro y con el rostro cansado y el posterior ataque a la colina de las hormigas 2 1 0 la escena del ataque es una de las más crudas y realistas de toda la historia del cine los planos de la masacre de los hombres del ejército francés alternados con las reacciones de Kyrdouglas al ver caer a su alrededor a todos sus soldados retratan como pocas veces se ha hecho el horror del combate vamos otra vez venga hay que intentar otra vez es imposible todos están retrocediendo es imposible totalmente imposible Kubrick realiza en la película un duro alegato antimilitarista los senderos de gloria son aquí los caminos que toman los generales para promocionarse con la indiferencia más absoluta hacia la muerte de sus hombres nuestra opinión es que llevamos bien esta guerra no ha pensado nunca que el estado mayor se ve sometido a todo tipo de presiones de los periodistas y los políticos tal vez el ataque a la colina era imposible pudo ser un error por nuestra parte pero si sus hombres hubiesen mostrado más valor quien sabe esas ejecuciones serán un revulsivo para la división hay pocas cosas tan alentadoras como ver morir heroicamente a alguien el director nos muestra una brutal contraposición por un lado las trincheras llenas de barro y heridos por otro el majestuoso palacio donde reside el estado mayor esto es espléndido es soberbio de verdad bueno he tratado de crear un ambiente agradable para trabajar ya ya ojalá tuviera yo tu gusto para elegir alfombras y cuadros eres muy amable George muy amable siéntate por favor gracias de esta forma la deshumanización de la guerra y la lógica cruel de la jerarquía militar justificadas por un fingido patriotismo quedan patentes quizás te anticuada la idea de patriotismo pero donde hay un patriota hay un hombre honrado no todos opinan así el doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo y se puede saber lo que decía dijo que era el último refugio de los canallas lo siento señor no quería molestarle Martin Scorsese contaba que vio la película de niño y quedó muy impresionado a mis amigos y a mí nos encantaban las películas bélicas pero nunca habíamos visto nada igual habíamos visto otras películas antimilitaristas pero aquella era muy honesta era tan honesta que resultaba sobrecogedora y el modo en que estaba rodada lo hacía más impactante aún con aquellos travelings en las trincheras y el horror de la escena del asalto la película intenta ser objetiva como diciendo yo te muestro esto y tú decides solo te cuento lo que pasó el final de la película es también uno de los mejores de la historia del cine caballeros una perla arrojada a la playa por la marea de la guerra cierto que la señorita tiene sus limitaciones y de hecho carece de toda clase de talentos pero canta como un pájaro tiene una garganta de oro una joven prisionera alemana es obligada a cantar en una taberna ante los soldados franceses al principio los hombres silban y gritan a la chica pero poco a poco se van callando para escuchar a la joven que llora mientras entona débilmente su cancioncilla los soldados se van uniendo a la muchacha en el canto y varios de ellos comienzan también a llorar es el dolor de un regimiento hundido que ve en el enemigo el mismo dolor que ellos sienten Martin Scorsese otra vez creo que lo que nos conmovió más fue el final cuando uno quiere expresar una emoción o reflejar un aspecto humano se suele caer en el sentimentalismo es difícil evitarlo pero aquí no hay un ápice de sentimentalismo todo es puro sentimiento y emoción y ese final no puede verse sin llorar Keir Douglas observa la escena desde una ventana y sonríe porque comprende que aunque sea muy pequeño en el ejército hay también espacio para la humanidad señor sargento tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente déjelos un poco más sargento sí señor la actriz Christian Harland era quien interpretaba a esa prisionera alemana Stanley estaba allí sentado para entrevistarme buscaba una actriz para esa escena de Senderos de Gloria me pareció un tipo extraordinario estuvo allí sentado sonriéndome durante toda la entrevista y lo cierto es que yo debía haberle respondido con otra sonrisa pero no lo hice luego estaría sonriéndome otros 43 años más en efecto en efecto asuntos estas cosas estas cosas estas cosas desmoralizan estoy de acuerdo y la mejor solución es arrinconarlo en otra unidad su proyección en Bruselas desencadenó una serie de incidentes por las presiones de varias asociaciones de excombatientes belgas y franceses las autoridades galas por su parte protestaron por la imagen que se proyectaba de su ejército y calificaron la película de un ataque a sus valores nacionales y afirmo que tal ataque fue una afrenta a la bandera de Francia y una mancha en el honor de todos los hombres mujeres y niños franceses senderos de gloria se prohibió en países como Suiza, Israel Bélgica o Canadá en Francia no llegó a prohibirse simplemente nadie se atrevió a pedir la licencia de exhibición y no sería estrenada hasta 1972 y tratándose de prohibiciones en España el gobierno de Franco enseguida entró al trapo no soy un toro mi general no me ponga adelante la bandera de Francia para que en vista no me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de tono no he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera señor senderos de gloria fue prohibida en nuestro país por su contenido antimilitarista y habría que esperar hasta el 13 de octubre de 1986 para que pudiéramos verla en los cines españoles una película visceral que remueve conciencias y que conmueve e indigna a partes iguales a todo aquel que la ve hay ocasiones en que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana y esta es una de ellas el ataque de ayer por la mañana no manchó el honor de Francia y no deshonró en absoluto a los combatientes de esta nación sin embargo esta corte sí que es una deshonra un agravio al honor la causa contra estos hombres no es más que una burla de la justicia quería terminar contándoos una anécdota sobre un actor que interpreta a uno de los soldados fusilados me refiero a Timothy Cary me eligieron porque el capitán Sansí dijo que yo era un indeseable social yo un indeseable social Cary se especializó a lo largo de su carrera en personajes violentos y malvados y en esos roles se le puede ver por ejemplo en películas como Al este del Edén o El rostro impenetrable era uno de los actores favoritos de Quentin Tarantino y de hecho a él está dedicado el guión de Reservo Ardox pues bien durante el rodaje de Senderos de Gloria Cary protagonizó un suceso bastante delirante para llamar la atención sobre su personaje fingió su propio secuestro durante unos días y fue descubierto esto enfadó mucho a Kubrick que le despidió inmediatamente a pesar de que aún faltaban algunas escenas con él por rodarse es por eso por lo que en la escena en la que se confiesa con el cura antes de la ejecución fue sustituido por un doble al que filmaron entre sombras para que no se viera que no era el actor curioso tipo este Timothy Cary en fin amigos hasta la semana que viene continuará terminamos no sin antes presentaros la versión que cierra hoy el programa es la cantante sueca Miss Lee la que interpreta esta canción que sonaba en dos películas primero en Hijos de la Farándula y después en Cantando bajo la lluvia y nada más saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima good morning good morning we talked the whole night through good morning good morning to you good morning good morning good morning it's great to stay up late good morning good morning to you good morning good morning good morning God good morning good morning good morning good morning to you good morning Cadena Ser La Radio